Vamos a filmar Este es el sector de Queyoqueyo Efectivamente donde estamos observando En este momento hay un derrumbe inmenso Prácticamente tienen por lo menos para dos días de trabajo Movimiento de tierra Tampoco se puede hacer el rodamiento hacia abajo Porque como estamos apreciando acá abajo Ya precisamente ya está llegando a las chacras A los terrenos de cultivo Y es más está prácticamente ya casi acolmatándolos Lo que es un reservorio principal del anexo de Cachana Porque es el reservorio principal que riegan Todos los agricultores de esta zona Entonces por toda esta situación Creo que vivimos en una situación ya De una vez por todas Hacemos una declaratoria de emergencia Este sector de Queyoqueyo